Che, en el 16 Cuando llegas visión nocturna vos Paros yo, yo activo el DED en Headstop Display Entonces no te No te dejas ciego Cuando no querés ver Y aparte te quedas siempre en foco De bueno Datazo del día ¿Cuál es el waypoint este? Sufumi 34 Gracias Gracias ¿Querés que salgamos juntos? Te espero o voy yendo nomás Estoy taxiando así que si querés Dale ¿Cuál es? ¿Tan dejo esta Seda 29 que está hinchando? Ah, está a lo dejo 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 Oh, está a lo dejo Oh, está a lo dejo Ah, está a lo dejo Ah, está a lo dejo Amando Crepo girando hacia el sur Creo que estoy sufriendo para quedar en 30.000 pies con toda esta carga Yo estoy sufriendo para subir a secar Voy a ir en Vintage 1-1, Overlord 1-1, Popup Group 316, 430 at 1,500, cut Voy a ir en Vintage Trajiste a Jayso, y que más? Y a Unroms Puedo tirar de las barracas Que tengo Jaydance de 500 Ok Yo estoy tratando de diferenciar Tengo que mirar mapas porque no distingo nada ¿Qué son? Eh, no, claro Lo movieron de lugar Con razón no lo he encontrado Oh, ya tienen de vuelta todo Pichotto Odio que ganas Ahí tengo... Eh... Harps Así que voy a regresar Ok Hago pensini que no había hecho Repetija porfa Pensini No No me entro ¿Quieres tirar vos primero los Harms y después yo tiro el resto o...? Eh, dale Eh... SD Era el... Search Rider, no? Si Y tienen dos Si, ajá Voy a tirar eso primero y si queda otra cosa Igual tengo solo dos Enhamps Está bien, si vos te encargas de eso Creo que yo me puedo encargar de todas las lanzaderas Vos estás en rango igual, no? Si Ok Locked Magnum Voy a girar para mirar por derecha Porque estoy rodeando con el pod Uy dios, no me puedo quedar en el cielo girando Ah ¿Están al final de la pista? Están en la cabecera más cerca nuestra Al norte de la cabecera más cercana a nosotros Espero que los estoy viendo Son dos camsitas, no? No, son con orugas y un cuadrado grande arriba No, 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 no No, 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 no Lo veo Si No, no, no Ahí le pego a uno La verdad no sé si le dispare de veces a mí, espero que no Y ahí le pego al otro Y ahí le pego al otro Se lo ve El command center solamente con las de 2000 libras penetrator Ah, mamá Dormí en traer No 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 Estoy en aire aire Está bien Ahora voy a Al final de la banda Volvamos Al final de la banda Deja Va un rato Sobretodo No Deja Deja Al final de la banda Va un rato Es Intentado A Ahí veo los impactos fue eso Si, si, parece que si Si, no, se te ha quedado todo Trac, y el track Track por mucho Creo que lo veo igual Si, tiene cuatro misiles, ¿no? Parece que si Y hay aviones también yendo por arriba Yo me encargo si querés de eso Dale Le voy a tirar un Jeydan primero a esa lanzadera Tengo el spike otra vez Es el launch, de hecho Pero no para mí Otra vez, ah, si Si, es verdad Voy a defender Verás Se acuerda Y Verso maintenance Se acuerda Melas Perpall Tengo ¡Gracias! ¡Gracias! La veo oscura Voy a poder, voy a poder Pux 3 Tengo que arruinar Pux 3 Tengo que derribuir Pux 3 Creo que lo haces ahí Creo que es así Pux 3 Dime Pux 3 Si estás con TGP, fijate si... Si cayó mal ese atitud Se me fijó Ahora lanzo aéreo Me parece que está activa todavía No sé si no está dañada, pero la veo Papá que sí, vuelo a la bomba Creo que lo bajé al 1.29, sí Ahí... Creo que destruí el SA-11 Ok Si, no destruí Está el... El Command Vehicle Si que les tomen atacarlo del SA-11 Es otro vehículo con urugas No sé qué le he pasado No sé qué le he pasado Voy a tirar los tanques Eh... Gracias. Dash, la antena que la marcaste. Buenísimo. Eso hace que tengan que demorar más en reparar, porque les rompimos todas las unidades, así que no les basta con reparar, tienen que construir de cero. Ok, los U-34 ya están acá cerca. Ok. Viro hacia la derecha. Lo busco. Hay casi cinco hostiles igual, así que voy a... Ok. Veo un target con un 1 arriba, eso significa que ese que tenés vos? Si. Si. Voy a dispararle al otro. Que no, lo puedo bloquear igual. No está. Haciendo llamé. Si. Están un rayo intenso con el llamé en esto. Otro. ¿Están volando abajo o es el llamé? Están volando abajo. Fox 3. Pitbull. Si. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Splash Bueno Creo que acaban de aparecer varias cosas abajo nuestro Que no sea nada... ... de aéreo No, aparecieron aviones Capaz que despegaron justo de Sujumi Están... bien abajo tuyo Ay hijo de puta Apareceron medio de la nada ¿Estás volando abajo también? No Ya estoy en una estratosfera Ahí tengo bloqueado uno Fijate, no sé que estoy bloqueando allá 7000 pies 8 8000 No, si... Tenés uno atrás, yo me encargo del que tenés atrás Supongo que no me agarra... Enredar Fox 3 Fox 2 Splash... JF-17 Policio El otro Splash... El otro Gracias Bueno Ok, vuelvo a... Partir bien Partir también Ahí ese A-18 todavía en el aeropuerto son... Pero no tengo más nada, Arturo No... El A-18 son Manpal, ¿no? Si El A-18 Que fue eso... El A-18 Jajaja... Haciendo pirueta... Bueno, a ver, estará aquí, a un final, final largo. ¿Estás con ILS? No, porque no tiene ILS esta pista. Entre visual, sin problema. Si, si, yo también. Pero digo, la radio me dice visual cuando... No, no es. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. responde más el tipo de cuartado ¿quién? el de Mercado Libre que pena si está en buenas condiciones la verdad es un lindo precio tenes los frenos desplegados por las dos vamos a volver a salir a ver qué hora es no, yo voy a ir cortando ya mañana tengo ruido un temprano vamos a volver pa'yer y va a estar todo lleno otra vez si pero divertidísimo el ataque al aeropuerto salió lindo si no les jode capaz que suba el video bueno bueno gente nos vemos suerte hasta luego salió 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 salió